Bueno, buenas tardes Yo voy a realizar El ataque de inyección captcha Entonces como primero Voy a buscarlo acá Bueno, vamos a iniciar desde cero Captcha Entonces nos muestra esto Vamos a tener nuestro código Que sería Este Vamos a pegar acá Y decimos enter Y nos muestra Un acceso Y ese sería Nuestro ataque captcha Y Y Y Y Gracias.